Uno de los proyectos fue el que presentaron Allison Delgado y Allison Zamora. El objetivo del proyecto es economizarle tiempo a las personas porque sabemos que el tiempo es un factor que nos juega muchas veces en contra. Y la idea de Loadboxes es dar cajas con contenido personalizado y economizarle el tiempo a nuestros clientes porque ya sería sumamente virtual nuestro emprendimiento. Nosotros intentamos agilizar eso con el asunto de las cajas de regalos personalizadas. Es importante que la gente conozca el proyecto porque se va a ahorrar mucho tiempo, se va a ahorrar muchos dolores de cabeza que se me olvidó que cumplía años. Necesito ir a comprarle algo rápido, una carrera, pero quiero comprarle algo bonito, pero quiero comprarle algo que le guste, pero es que no tengo tiempo. Porque aquí, porque allá. Entonces el punto es ese, es hacer que la gente conozca que esto existe, que es una forma más fácil, más rápida de conseguir todo para esa persona, ese detalle. Fueron en total 10 iniciativas las que se presentaron en la expo técnica que se realizó en el CTP San Isidro este martes 26 de septiembre. Cada proyecto tuvo que cumplir con tres aspectos importantes, según indicaron los organizadores. La expo técnica, una feria de emprendimiento, donde los chicos que tenemos hoy integran tres componentes muy importantes en lo que es la elaboración de sus proyectos. Lo que es el componente del desarrollo humano, lo que es la parte de especialización técnica meramente, y lo que es un área muy importante que se ha integrado ahora en los nuevos programas de estudio, específicamente para los chicos que llevan un décimo nivel, que es lo que es la subárea de emprendimiento e innovación. Entonces, uniendo esos tres elementos, ellos logran concretar su idea de negocios y venir hoy a exponerla a los diferentes jueces que nos acompañan. Para esta expo técnica, se tomaron en cuenta jueces que también son ejemplos de crecimiento en el mundo del emprendedurismo. Estamos muy contentos porque nos acompaña un elenco bastante importante de empresarios de acá, del cantón, gente conocedora que tienen sus emprendimientos, que han tenido también sus éxitos y también sus momentos tal vez de desafío, y que hoy me encanta porque vienen a orientar a estos jóvenes en este proceso de negocios que ellos quieren incursionar y que en el mediano o largo plazo ellos podrán en algún momento incursionar a nivel de la economía de este país. Dos de estos proyectos pasan a la etapa regional, que se realizará en las próximas semanas en el CTP San Isidro, y luego de esa final salen dos clasificados para la etapa nacional, que será en 2024.